...y luego medio giro más, que es la giratoria, pues se llama giratoria, porque hay un giro y otro medio más. Claro, es que incluso la misma lógica, si te pones a trabajar más así, porque estás mucho más hipo moviéndote, porque la capacidad de aceleración en el giro es mucho mayor, porque, bueno, yo os digo que por estudios físicos, tendrían que estar bajando 25 meses por la hora de aplicar, bueno, a la hora de ejecutarlo, de hacerlo, de realizarlo en la realidad, pues el ser humano todavía no es capaz de utilizar toda la potencia que tiene esa técnica. Bueno, también, aunque aquí no hay ninguna msincar, la verdad es que este es fuerte, la verdad es msincar, está adaptado, este deporte, a ser un deporte de fuerza está adaptado para las mujeres, y en vez de lanzar con 7,260 ramos, lanzan con 4 kilos. Pues también la entrada de la mujer en el atletismo fue también un poco tardía, bueno, si lo comparas con otro deporte, no fue por pronto, pero bueno, fue ya bastante avanzado en el siglo XX, no sé exactamente en qué época, pero ya se utilizaba el sistema métrico decimal, y pues ya no se puso el peso en libras, sino que se puso en kilos, se puso un 4 kilos. ¿Y por qué fueron 4 kilos? Porque con los 4 kilos, el récord del mundo de mujeres, ahora mismo son 22,66, entonces está bastante equiparado. Así que es un peso que en el que los hombres y las mujeres en la casa es más o menos la misma. Bueno, luego saber también que el lanzamiento de peso, supongo que lo sabréis también, pero bueno, yo lo recuerdo, está dentro del atletismo, es una especie del atletismo, y que dentro del atletismo hay 4 lanzamientos, que se consideran, digamos, un mismo sector, con unas especialidades hermanas, que son el lanzamiento de marquillo, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco y el lanzamiento de peso. Estas son las 4. El disco y el marquillo se lanzan desde una jaula, cuando son peligrosos, la jabalina se lanza desde una recta de cartán. Es el único lanzamiento que es una carrera de verdad, que el lanzador va corriendo en la jabalina. Bueno, vamos a ver que los lanzamientos en España en los últimos años, digamos, en la última década y media, pues han tenido una gran evolución, que cuando yo empecé que un lanzador español fuese un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, era probablemente impensable, o sea, era casi te daba la risa cuando se lo comentaba, o comentaba la posibilidad de hacer un lance de acción o en algún otro sitio. Y, sin embargo, la risa, pues llevamos regularmente a todos los campeonatos de Europa y del mundo, un mínimo de 5 atletas, que tenemos una mediatista en jabalina a nivel europeo, que es una mediatista de Chile, que no diré, pues, a lo mejor tanta repercusión como he podido tener yo, pero que a nivel deportivo, pues, está muy bien, está a nivel mundial. Pero luego tenemos otro gran lanzador de disco, que estuvo entrenando en León durante 8 años, en mi grupo de entrenamiento, que se llama Mario Pestano, que probablemente alguno ya se quiere conozcarnos, que no he pasado, hizo una marca estratosférica, que son 69,50, que en disco, pues eso es...